¡Muy buenas! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de este Road to Primera División, modo temporadas Y esta vez os traigo un partidito con Colombia Vamos a ver qué tal se nos da este partidito con Colombia Porque la verdad es que he visto el equipo y es muy muy bueno Nos ha tocado ahí, como podéis ver, contra el Galatasaray Vamos a ver qué tal el equipo tiene, vaya, Galatasaray Porque es que no tengo ni puta idea Y como podéis ver... ¡Una ocasión! ¡Primera ocasión! ¡Tira Falcao! ¡Qué lento eres, Falcao! Que, como podéis ver, tiene un muy buen equipo Colombia tiene a Víctor Ibarbo, que es un tío que está OP en el FIFA Tiene de delantero ahí a Falcao, a Vaca Tiene, no sé, a Cuadrado, a Armero Es que tiene un equipo que dice, coño Después tiene a James, como podéis ver ahí, casi mete Y bueno, vamos a sacar ahí de... ¿Dónde? Y los defensas la verdad que son buenos Están ahí Zapata y el otro Franco, creo que se llama Que es muy bueno, ahí que parado un deportero ¡Qué puta parada! ¡Qué buena parada el deportero ahí de... Del Galatasaray Va a sacar ahí James Rodríguez Para Sánchez, ahí Rodríguez de nuevo Vamos a ver Rodríguez ¿Qué hace? Va a centrar ahí para Falcao, Falcao ¡Uy, Falcao! Vamos a ver ahí la media volea que está en fuera de juego Si no me equivoco, ahí Cuadrado Voy a bajar un poquito la ventana No sé si escucharéis el ruidillo Porque el Sol está ahora mismo dando súper fuerte Y me refleja la pantalla Y ya sabes No se ve una polla, vaya No sé... O sea, iba a decir No sé quién tiene bueno el Galatasaray Pero ahora que lo he visto Tiene ahí a Goran Pandev Un clasicazo Jugador, ex jugador del Inter de Milán Y un pedazo de jugador Vamos ahí en largo para Rodríguez Vamos a ver Rodríguez ¡Ay, que se mete muy bien Rodríguez! A tirar ¡Y gol! ¡Gol de James Rodríguez! Bueno, 1-0 en el minuto 11 Y qué bueno el recorte ahí de James Rodríguez Y gol para Colombia 1-0 Y bueno Vamos a seguir metiendo algún golito, ¿no? Como he dicho antes Por la izquierda puedo hacer mucho daño Porque tengo ahí a Armero Y a Cuadrado, digo yo A Víctor Ibarbo Ah, no, no he puesto a Ibarbo He puesto a Jackson Martínez Perdón Pero bueno Ibarbo lo he dejado por si acaso Iba a regular Pues meterlo en plan de revulsivo Que la verdad es que De revulsivo sirve Una barbaridad Y he metido a Jackson Martínez He dicho Coño, Jackson Martínez y el banquillo Una polla Un pene Para todos ustedes Se ha metido ahí entre todos Nada, que papa Uy, menos mal Digo yo, que papa va a tener Y me va a meter ahí gol Pero nada No me ha metido gol Menos mal Ah, Sneijder tiene también Coño, es que se me está yendo el coco En este equipo si hay gente buena Está Sneijder Está Está ese El Ahí se me está Es que estoy ahorita perdido Esperarse que estoy en un momento crítico Uy Guarín Gol Gol Que tío más estúpido Que vaya puta mierda De paso que lo ha hecho ahí al portero Y gol Gol de Freddy Guarín Y bueno, eso Que tiene a Pandef Tiene a Sneijder Tiene Yo sé Tiene varios que son bastante buenos A Inan Que no sé si algunos lo conoceréis o no Es un tío muy Bastante jovencito Creo que era jovencito Vaya Y es muy bueno Falcao ahí Que va a tirar de lejos Golazo Golazo de Falcao Este tío Se va a ir en 0,1 de la partida Pero vaya Está clarísimo Y qué repaso hay de Colombia Al Galatasaray Repasito Mira ahí como controla Amaga Y tira Y colazo por la puta escuadra Falcao De Radamel Ah, hostia También está Evo We Que estoy viendo ahí abajo Los nombrecitos De los del otro equipo Evo We Otro lateral Bueno, ya está jugando interior Más bien, creo Y es muy, muy rápido Muy, muy veloz Vamos a ir por arriba Ahí ha llegado Su jugador Uy, que casi me lo vuelve a regalar Y bueno Comenzamos otra vez Ay, qué buen pase de James Para Falcao Vamos a ver Falcao Qué golazo de Falcao Qué golazo de Falcao 4-0 Repasito al Galatasaray Increíble Increíble El toquecito ahí Último de Falcao De pam, pam ¿Veis? Con las dos piernas Se la coloca ahí a la derecha Y tira el paligol Qué bueno El tío Se va a ir seguro Seguro, seguro Vaya En cuanto le meta Uno más Bueno, y si meterle uno más Como le aguante el resultado un poquillo Se va fijo Vamos ahí para adelante Ahí el pase para Jackson Uy, para Jackson Digo yo Para Rodríguez Coño, que casi mete Y no vea Qué opesta Colombia En el juego Vaya Es la primera selección Que me escojo Y bueno Creo que va a ser Mi selección preferida En este juego No veas tú Si está OP Vamos a ver Si Bien, que bien Le ha cortado ahí Ha hecho falta obviamente Pero bueno Por lo menos Le ha cortado ahí La ocasión Realmente no Era una ocasión Por cierto También tiene a Felipe Melo Que lo he visto por ahí Es que Estaba un poco perdido Porque siempre me confundo Entre Galatasaray Exactar Y estaba Como Un poco rayado Diciendo Coño ¿Quién estaba aquí? Y bueno Vamos a ver ahí Franco El Franco ese Lo he visto antes Y es un defensa Que corre bastante Y no tiene La defensa baja Vaya Que es bueno Resumiendo Ahí Perfecto Bola para nosotros Bola para Colombia De nuevo Vamos a ver ahí Bola para Falcao Que va a tirar Y nada Nada Tira ahí Muy muy desviado Pero bueno Por lo menos Lo ha intentado Con un 4-0 Unos tiritos ahí de fuera No vienen Para nada mal Ahí que La intentamos robar No Conseguimos robar Este está intentando Crear una jugada ahí Tocando Pero Creo que no le va a salir Porque está ahí Muy bien Jugador Armero Vamos Ahora Joder Tío Que no me deja Ahí saco yo Saco yo Venga Saca Saca Rodríguez Nada No me deja sacar Y bueno Va a sacar ahí Sánchez Para Jackson Martínez Vamos ahí Que bueno el pase Pero no Que bueno el pase Pero no Porque lo ha cortado Vamos a ver Si podemos Putearle La puta vida Que bien Ahí Rodríguez Para Martínez Martínez ahí Que bien Los pases había visto Ahí para James Rodríguez Vamos a ver Que tal Como lo hacemos Y Bien el corte Bien el corte Y bueno Bola para mi portero Espina Se la va a sacar ahí A Armero Vamos a ver Creo que ahora Ay no Era el pase largo Que haría Porque dicho además Había falcado Con las intenciones De Ay por aquí Y digo coño ahora Pero no Mi previsión Ha sido muy mala Ahora sí Ahora Fuera juego seguro No era ni fuera El juego Y digo coño Llego a meter esa Y me voy de aquí Vaya Es que no entiendo Qué hace Intentando salir Con un jugador De todo mi equipo Y eso que Si tuviera algún jugador Dices tú Bueno vale Pero no Y casi le hace El autopase Pero no Vamos ahí Vamos por aquí Ahí Me meto No No me meto La coge falcado Vuelve a coger falcado La coge este ¿Quién es? Guarín Tira Guarín Ahora voy a meter En la segunda parte Ya que vamos Un poquillo sobrado Creo Creo No lo sé Todavía A lo mejor Meto el garbo Bueno Gracias por regalarme Aquí la bola Y nada He intentado ahí Hacer filipollas Pero bueno El tío ya Va a dejar de jugar Seguramente O ves Nada Y bueno Segunda parte 4-0 en el marcador Para Colombia Y muy Pero que muy bien Este equipo Me está gustando bastante 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 A ver si el tío hace cambio Si hace cambio Espanaya Porque 4-0 Y además que No ha tenido Apenas ocasión Alguna Y yo creo que Este partido Lo he ganado Aquí en Ametillo No sé quién es ese Ni puta idea De quién es ese Ah Gilmaz Vale, vale Durak Gilmaz Ese tío Muy bueno Vamos No creo que con ese tío Me pute la vida Hostia ¿Para qué hablo? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que me voy metiendo ahí El golito Es Neider Vamos a sacar ahí En la banda Para Zúñiga Que nada Zapata Cogela Bien Vamos Roño Joder Que se ha puesto las pilas ¿O qué? No me deja ahora tocar Ahí Para adelante Coño Bien ahí Para Rodríguez Falcao Ha intentado coger la bola Pero no Vamos Vamos Que bien Que jugada Que jugada Y que me la ha cortado Por nada la jugada Vaya Que bien ahí cuadrado Vamos a ver cuadrado Que bueno el pase Que bueno el pase La defensa Me la ha quitado Bastante bien Ay que mal Llega 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 Franco Llega Ah no Zapata Perfecto Perfectísimo Y ahora Zapata Ahí para Sánchez Nada Se me va al carajo Joder tío Segunda parte Nunca fueron buenas Ahora en breve En breve En breve Voy a meter a Victory Barbo Como ya he dicho anteriormente Y ya veréis Tiene nada más que 75 Me parece en este FIFA Pero vaya Que ya lo veréis Tiene 75 Y para mi En mi opinión Es mejor que Muchos muchos delanteros Del juego Está súper Bien No súper bien Realmente súper mal Pero vaya Que está súper bien Que parece Dios Vaya Vamos por aquí Que bien Falcao Vamos Vamos Que jugada He falcado Y que Que La ha desperdiciado Ahí Rodríguez Tío Vamos Intentar cortarle Que bien Que Bien Y llega Bien Que bueno el pase Ahí Rodríguez Se le queda ahí Pillada Falta A favor del Galatasaray Como ha dicho Ahí mi querido amigo Manolo Lama Bueno vamos a ver ahí Falcao Que la recupera No El tío está Ya haciendo el gilipollas O bueno No del todo Pero vaya Que bien No No llega Y ahora Vamos a ver si puedo Robarla por aquí El tío está jugando Ahora más que nada A hacer polla Y al contraataca un poco Porque ya sabe Que es muy imposible ganarme Vamos por aquí Vamos por aquí Ahí me la quita Pues no Mira ahora No parece que esté haciendo Tanto el mongolo Bien Joder parece La juega el mongolo Hace el mongolo Y parece que es mejorito No hay falcao Que buen control de falcao Nada No llega ahí El tigre falcao Y coño Que quiero hacer ya Meter al igarbo Dejarme Que bueno Pasa ahí Llega Nada Vamos Joder Vamos A ver si puedo Llegar No No se cae Que gran equilibrio Menos mal Menos mal Que nada para el juego Estoy ya De que para el juego Un poco hartito Vamos a ver ahí Cuadrado Que es una puta bala Y Ha intentado ahí Pase atrás Pero no le ha salido ahí A Cuadrado Que bien Ahí a contrapié Vamos A crear una puta Jugada Coño El tío ahora Se pone a tocar Y es que Está jugando mejor De cachondeo Que como antes Vamos Que bueno Pase Según la intención Ahí de mi equipo Vamos a ver Si puedo Ala Que bien Que bien Ahí el cambio Zapata Y vamos a ver Si puedo crear Una ocasión Vamos por ahí Vamos por ahí Nada, nada, nada Bien Poder Vamos Defensa, defensa A Schneider A Schneider no le hay que dejarle Ni un mini hueco Que te da un pase Y te deja todo loco ¿Este tío que hace? Intentamos seguir Este coño Bien ahí Zúñiga Ay, muy mal ¿Llego? No, no llego Ni de coña Ahí sí Vamos Llegamos a la fase final De un partido Que ha tenido Pero que ¿Por qué 8k ahí, tío? Vamos Voy a hacer Voy a hacer cambio ya Que quiero meter al Libarbo, coño Que estoy Ansioso de probarlo Que no lo probaron En este juego Vale El tío se va de la partida Y bueno Como podéis ver ahí 10 puntitos Hay 13 Y nada Espero que os haya gustado este partidito Y ya sabéis Un quiz para todos vosotros Y hasta la próxima chavales Hasta luego Y era un domingo En la tarde Fui a los coches De choque Estaban pintando el disco Que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas Y me compré un abono Y estuve oteando en la pista Para encontrar un coche rojo ¡No! 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 Gracias.